Esto lo está haciendo la alcaldía, el Dano, para proteger esta casa, estos trinchos y proteger aquí las gradas. Aquí ya la van a poner el pasto, vean. Aquí amarre. Ahí está. La casa de la nación. ¿Dónde vivió, nació? Ahí nació, sí. ¿Se va a bañar ahí o no? Se bañaba antes. Ahí nos bañábamos nosotros de niños. No, porque ahorita ya es prácticamente las aguas residuales. Este sí lo es inestimación. Mira el árbol donde quedó atravesado, mira. ¿El agua sube? ¿Está dónde? No, el agua sube por allá. ¿Está bien? Sí, se va a meter por acá, por todo este lado. Este es de esta ropa, pero la cascada es una hermosura. Mírala. ¿Y este es el único pedazo que está aquí? ¿Que tiene cascada? Hay marridita, marridita hay cascada. Y esa es la esquina, es la casa de la negra Jacqueline, donde nació la negra Jacqueline hace muchos años. Buenas. Pasando por la casa de la negra Jacqueline, este sí lo es inestimación, no les pregunto. Pero me parece la hermana, parecía. Buenas. Hola, ¿qué más? ¿Bien? La casa de la negra Jacqueline Rentería. La casa de la negra Jacqueline Rentería. ¡Gracias!